de El Día, él es Carlos Manuel Orozco Santillán, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo con mucho gusto mi querido Carlos, y te pregunto de qué nos vas a hablar el día de hoy. Sergio Enrique, compañeros de la Universidad de Guadalajara, hoy quisiera hablar sobre el magnífico paso del Atlas o de la selección nacional con este pasito que ha dado pero no, me voy a referir a algo que me parece que es lo más importante que está sucediendo en el deporte mexicano, la selección nacional femenil de fútbol y todas nuestras jugadoras que en la liga MX femenil están dando satisfacciones a equipos de primer nivel como la Universidad de Guadalajara, como la propia selección del Atlas, la Chivas y el Universitario de Nuevo León. Me parece que si bien este es el año de las mujeres también deberíamos considerar que este es el mes de la mujer y no hemos terminado de decir que si hay algo destacable en el deporte mexicano es el fútbol femenil que además camina con excelente paso para que llegue al campeonato mundial del 2023 con una selección donde seguramente Maribel Domínguez una flamante entrenadora que está dando de qué hablar luego de que hubiera solamente hombres al frente y con Estefany Mayor, Kenny Robles, María Sánchez, Rebeca Bernal, Carolina Morán, Alida Cervantes, Emily Alvarado, Susan González, Maricarmen Reyes y en fin, un grupo de mujeres que le han dado de qué hablar al fútbol mexicano. A paso excelente van camino a la Copa Mundial de Fútbol que será en Australia, compartido con Nueva Zelanda y seguramente en aquel clima tan parecido al del trópico que tenemos en México nuestra selección nacional femenil habrá de hacer un excelente papel pero debemos destacar que también tienen que ver los medios de comunicación y bueno, desde aquí les debemos decir qué pasó, por qué no le dan cobertura mayormente a las mujeres y por supuesto los directivos que abran la cartera para que nuestras jugadoras que tan excelente papel están construyendo reciban cuando menos un emolumento decoroso ya no digo los millones de dólares o millones de pesos que cobran por su carta a los jugadores pero sí para vivir decorosamente entregadas al fútbol así que, y no digo las instituciones que ahí también las universidades deben poner su granito de arena para que nuestras jugadoras ingresen a estudiar la carrera de su preferencia es un pendiente que tenemos yo creo que en la mayoría de las universidades públicas y desde aquí hago ese llamado aplaudamos a las mujeres de la selección nacional femenil que con Maribel Domínguez están construyendo una gran participación en el 2023 en el campeonato mundial de fútbol femenil allá en Australia y Nueva Zelanda compartido y yo creo que aquí todos debemos de poner nuestro granito de arena desde ahora para que todos aplaudamos el trabajo que están haciendo nuestras futbolistas en los medios de comunicación por lo pronto muchas gracias pues totalmente de acuerdo con Carlos Manuel Orozco Santillán